Música Hola muy buenas y bienvenidos a este HGAMER TOI Y hoy les tengo el Slime Rancher 2 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar con los suscribiéndose, compartiendo los vídeos O dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch, Drive y Turbo todos los días Y dicho esto chicas, chicos Vamos adentro, a ver que nos encontramos, venga Sí, estoy cambiando la ventana porque estaba en otro PC Estaba en otro PC, bueno, en la otra ventana La otra, en otro monitor Y estaba cambiándolo, no tenía ni idea de cómo hacerlo Así que se me ocurrió una brillante idea, os lo cuento para que lo sepáis, ¿vale? Vamos a mostrar un segundito, le damos aquí a aplicar para una ventana Aplicar, ahí veis cómo se descoyunta Y podemos, como podéis ver, sacarlo, ¿vale? Es lo que he hecho, básicamente Así que lo vuelvo a traer aquí, lo pongo más o menos en su sitio Y le decimos que me lo ponga Así En lugar de pantalla completa, que si salgo, el juego se va Le doy así en ventana sin bordes De forma que yo puedo salirme del juego Tocar aquí en el OBS Studio, que es donde estoy grabando el juego Y volver a entrar como y cuando quiera sin ningún problema Y nada más Y eso viene porque como he hecho un cambio gráfico He estado toqueteando un poquito el monitor para mejorar la calidad gráfica del juego No del juego, de todos los juegos en este PC Pues con ese pequeño cambio también he cambiado un poquito los monitores Básicamente, uno de los cambios que he hecho Y no me di cuenta, pero lo hice Es decirle que el monitor principal es este Porque estaba puesto de forma que el monitor principal era el otro El del PC, el del propio PC Porque es un portátil Y este era una pantalla aparte, era la segunda pantalla Así que eso lo he cambiado para que todo sea mucho más fácil Pero el problema es que al cambiarlo Pues los juegos se han venido a la pantalla secundaria Que es la otra, ¿vale? Ya veis, eso es uno de los cambios He hecho muchos más cambios Chicos, vamos a darle a continuar, venga ¿Tardará mucho en cargar? La otra vez fue bastante rápido Me sorprendió Oiga, míralo Joder Es muy, muy rápido Telita Bueno Vamos a darle cañita al juego, chicos Tenemos que hacer muchas, muchísimas cosas Lo primero, ya sabéis, vamos a intentar acomodarnos Cogiendo un poquito de práctica Eso quiere decir que vamos a coger las cositas de los huertos Alimentamos a nuestros pequeñines Qué montón de gallinas que tenemos aquí What the fuck Hay que mejorar lo de las gallinas, creo, ¿no? ¿O qué? A ver, un segundito No recuerdo si lo mejoré al final o no Vamos a darle No, está todo hecho Solo faltaría lo de tirar, pero no lo voy a tirar, obviamente Y me faltaba una más de gallinas aquí Esto igualmente ¿Esto qué hace aquí en medio? What the fuck ¿Eh? ¿Qué hacéis? Dejados de tonterías Claro, es que ellos comen pollos Pues es un problemón, problemón Sí, esto está a tope Bueno, comen pollos Les voy a dar un poquito más de esto Y a estos de aquí les daré todo lo demás Las frutas Todo lo que vaya cayendo por aquí Chicos Algunos cambios gráficos Ya lo comenté en un vídeo de farming Si mal no recuerdo Pero no sé si se emite antes Después Tengo unos cuantos días de descanso Lo que sí, no tengo No coincido los días de descanso O al menos los horarios Los horarios de descanso Con horarios de stream Con lo que no puedo hacer directo Me cuesta muchísimo hacer un directo Así que lo que voy a hacer es otra cosa Voy a grabar todos los juegos Lo voy a grabar de forma natural Cada vez que pueda Pues básicamente Igual que hago con farming Igual que hago con otros juegos Lo que voy a hacer es grabar siempre que pueda Y cuando tenga la ocasión de hacer directo Lo haré en directo Cuando tenga la ocasión Y si no tengo esa ocasión Pues no pasa nada Simple y llanamente Lo grabo igual Y lo veremos en YouTube No os preocupéis Porque aunque lo vaya a poner siempre en YouTube Porque obviamente son vídeos Ya prefabricados Ya montaditos y tal Igualmente Quiero traer a Twitch Para que se reproduzcan De forma Si no continua Casi continua Vídeos de los que voy haciendo De todo lo que voy haciendo Por diferentes juegos ¿Vale? Esto ya está Vamos a darle aquí Para que limpie un poquito Eso es Perdonad si escucháis por ahí Algunos ruidos de vez en cuando Pero es que además Otro cambio Es que me han traído mi móvil nuevo Ya os comenté Que este es mi móvil Por cierto Dije que era un Samsung Galaxy Grand 2 No Ese es el anterior Todavía más antiguo Este es un Samsung Galaxy J5 Que no está mal Está bien Funciona Carcasa de metal Está muy muy bueno El problema es que se me ha quedado pequeño Con 16 GB El sistema operativo ya Copa esos 16 GB Con lo que no puedo meterle Ni siquiera Nada No puedo meterle nada Chicos He tenido que eliminar Hasta aplicaciones Y al final me han traído Este bichejo Perdonad que detenga Un momento de juego ¿Vale? Este bichejo de aquí Con esta pedazo De cámara guapísima Es un 108 megapíxeles Este A ver si puedo decirlo bien Es el Xiaomi Remy Note 11 Pro Plus G5 Todo eso Tal cual Y es que me han traído Podéis ver la especificación Por ahí por internet Además De las dos versiones que hay Está el de 6 GB De RAM Con 128 Internos Me han traído el siguiente El de 8 GB De RAM No está nada mal Con 256 Este no se me va a quedar Pequeño nunca Así puedo meter Todas las aplicaciones Incluido Discord Que no lo tengo puesto En mi móvil Desde hace ya No sé cuánto tiempo Y no puedo hablar Por Discord A menos que lo haga Por el PC ¿Vale? Tal cual Bueno, espérate Vamos a ponernos en marcha Que tenemos que hacer Cosi... ¿Qué le pasa a la boca? ¿Qué? ¿Has visto eso? Le vi a la boca cuando... Ah, creo que es un efecto gráfico Que... Porque tocan el muro ¿No? Vale, vale No he dicho nada No he dicho nada Vamos a guardar esto Recordad que estamos intentando Hacer acopio de materiales Para luego poder vender A ver Ahí te veo Sí, sí Tenemos 900 Para poder... Ahí está aquí Para poder... Comprar cosillas Pero no voy a comprar nada De momento voy a guardar Que me interesa Daremos una vueltecita Alimentamos los animales Hacemos un par de cositas más Y luego nos ponemos a dar cañita Vamos a la parte esta de aquí Que no la he tocado No corras tanto Bueno, sí Corre un poco Exasperante Tenemos que seguir mejorando Seguir cambiando Para poder hacer más cositas En el juego Hay muchas cosas Que aún no puedo hacer Eso es Y ahora vamos a revisar A la parte del sótano Que es lo que todavía Nos queda por hacer Y que podemos hacer al respecto A ver Ven para acá 71 y 24 Debería hacerme también Un sistema de almacenaje No me lo hice Ah, hice esto para que Acierto, cierto, cierto Pues a la de caña Hay que comprar más sitio Porque tenemos muy, muy poco sitio Y vamos a descubrir nuevos lugares ¿Vale? Así que Primer plan para hoy Tratar de expandirnos Vamos a ver el mapa Estamos justamente aquí Vamos a intentar expandirnos A este de aquí Y después compraremos este A ver si nos da tiempo En un solo vídeo A ver si puedo hacerlo De comprar estos dos lugares Para poder tener sitio Más que suficiente Las gallinas Las voy a quitar de ahí Con lo que tenemos que ahorrar Mucho dinero Las voy a quitar de ahí Las voy a traer a otro sitio Me da igual Donde las ponga Puede que las ponga En este otro terreno No lo sé La cuestión es quitarlos de en medio Sí, tenerlas Pero fuera O incluso hacer un cambio Por ejemplo Poner aquí los dos tipos de gallinas Que no son solo dos tipos Son Hemos visto uno más Que no hemos recuperado todavía Que es ese que parece Unas batros Y creo que nos falta Uno o dos tipos de gallinas más Así que necesitamos espacio Tenemos que crear el recinto De las gallinas Y así aquí nos quedarían Dos espacios Que podemos utilizar Con cualquier otro bichejo Ya veremos Cómo hacemos esto Lo que sí quiero Abrir estos dos ¿Vale? Así que Nos tenemos que poner Manos a la obra ¿Vosotros estáis mejorados? Sí Vale, perfecto Lo que no tenéis El comedero Sí, aquí está Ok Esto es vuestro A disfrutarlo Aún no los he mezclado Por cierto De momento los voy a dejar así Hasta que encuentre algún bicho Con quien mezclarlo Para que sea esto chulo Y esto que va Pues ahí Eso es Lo que aquí no tengo Ningún sistema de almacenamiento Déjamelo otra vez en mapas O uno, dos, tres, cuatro, cinco Esto con su árbol Esto A ver, what the fuck Un momento A ver, aquí me falta un sitio ¿No? ¿Y aquí qué es lo que hay? Nada Pues puede que pongamos aquí El sistema de almacenamiento Para los plorts Y luego más adelante Ya veremos lo que hacemos Porque así no tenemos que sacar Los plorts de aquí Para sacarlos al siguiente Lugar de almacenamiento Aquí me faltan Por sacar frutillas Así que saquemos las Eso es Hay que tomarse el juego Con calma y con filosofía Que nos queda mucho Esto es para disfrutar lo demás No voy a ir con prisa Pues empezamos a comprar aquí Y voy a poner un silo Para poder guardar Esto Ok Y luego ya tiene uno ¿Verdad? Sí Perfecto Pues en este Vamos a ir guardando Los plorts Que vayan sacando Los slimes Así que Ah, por ello Esto Eso es Una vez hecho esto Volveremos a la parte Interesante del juego Lo que es la parte principal Interesante Bueno, sí, también La parte principal del juego Para ver Qué es lo que hay por allí Porque nos falta Por alimentar todavía Aquí alguna sí Bueno Déjala ahí Nos falta por alimentar Todavía a los conejos ¿Quién me lo iba a decir? Esto Aquí Y ya veremos Si hacemos más cambios Más adelante Listo Aquí Además No me olvido Que de este plort Este en concreto Ya tengo guardado En el otro silo Lo digo porque Me lo tengo que traer Para acá Para dejar un hueco allí Que me vendrá Muy muy bien Ya que los rosas Suelen amontonarse Pero a lo bestia Dos veces No, al uno Eso es Lord Una vez que terminemos De recoger aquí todo Nos vamos Listo Por aquí nada más Bueno, pues ya está Soy un poco Moldo que esto esté de espaldas Pero bueno Ahora Vámonos Uy, 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 uy Directamente a la parte principal Luego Aquí Aún no han salido ¿En serio? What the fuck ¿Qué tarda esto en salir? No Esto ya está más contento Hombre En un momento Todos sacamos gallinas Sinceramente Mal no vendrá Porque tenemos un montón Véis conmigo Anda Mal Sí, sí No es lo suyo, ¿vale? Y no me gusta hacerlo Ya sabéis Pero mirad lo que tengo aquí Y estas Pues también Estas sí que son las suyas Al día Estas sí que les van a gustar Son las que les gustan A los gatos Se coge Y a darle cañita Había comentado también La mochila Si se puede Antes era más fácil Con el tema De los puntos Bus, ¿no era? No me acuerdo bien ¿Cómo se llamaban? No eran puntos Bus Eso era el tema De la acera Bus En realidad Eran los puntos Seven Sea, ¿no era? Seven Sea Creo que sí Bueno, pues era Yo creo que era más fácil Con el Club Seven Sea Listo, por aquí Y estos por aquí Eso es Dame estos Son exactamente 30 Y claro Los vendo Mételos para acá Un segundito Vamos para allá Para meterlo De momento ahorramos Dejamos que pasen Uno o dos días Que vayan aumentando El precio de las cosas Mientras yo voy amontonando ¿Vale? Eso Nos va a ayudar A que el precio aumente Y podamos tener Un pedazo de negocio Aunque no sea mucho Pero Tendremos un buen negocio Ojito ¿Cómo está esto? Al 99 Pues al 100% Ya no entran ¿Vale? Con lo que Le damos aquí Otra vez Y metemos ahí Muy bien Cuando tengamos algo más De dinero Si no puedo hacerlo ahora Le metemos un almacenamiento más ¿Puedo hacerlo? No Déjalo De momento déjalo Si me hace falta Lo compro Pero si al tuntún No Vámonos Muy bien Hemos alimentado todo Lo hemos recogido todo Nos faltaría Ah Nos faltaría esto Y además las zanahorias Se han vuelto a salir What the fuck Esto que hace mucho más lentamente Otra opción es Echar algo que tengamos Muy muy común Es decir Por ejemplo Cosas como las zanahorias O como la plantita de fondo La poco fruta Son muy muy común Con lo que podemos desecharlo Es una cosa que encontramos Constantemente Y nos hacemos una cosecha En concreto Por ejemplo Aquí tenemos conejos Y a los rosas Los rosas se lo comen todo Y los conejos comen esto Así que si hago dos plantaciones Y lo que sobre Se lo puedo echar A los rosas Perfecto ¿Vale? Se puede hacer Y también En Slime Rancher 1 Había una mejora Que hacía que esto Produjera el doble Tenía como unas plataformas Aquí en los piquitos ¿Recordáis? Que hacía una producción Duplicada En este caso Yo de eso no tengo Y creo que no lo han puesto No estoy muy seguro No tengo ni idea Esto aquí Y bajemos un poquito A la producción Aquí ya tienen comida de sobra Bueno pues A Leo Vámonos No sé lo que es ¿Que dónde voy? Pues eso digo yo Veamos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? El último día saltamos Creo que fue por acá ¿No? No estoy muy seguro Pero no podemos ir para allá Porque no podemos volar Cierto Nos hace falta mineral Pero no hemos encontrado El mineral en cuestión Con lo que creo que vamos a tener Que ir al siguiente punto Si aquí no hay lo que buscamos Tendremos que venirnos aquí Igualmente visitaremos los dos Porque tenemos que coger Un montón de cositas Así que vamos al fondo chicos A ver que nos encontramos Por el camino Venga Tú Ven conmigo Mira que bien Tú fuera Sí ya que puedo Me lo llevo Esto es comida Ahí vienen más Aquí hay un poquito más No Aquí sí Muy bien Pues en un momento dado Me veo Dando la vuelta Aquí se lo han comido El mineral Dámelo Sí Más no me vendrá Mala Ay que de bichos Esto dije de probar A ver si con el agua Porque activado está Ahí pone E Para activar Ya está activado Probaremos Cuando tenga lo del agua Probaremos a echarle Que he escuchado A echarle el agua A ver que ocurre Lo mismo lo activamos Y funciona y todo Quién sabe Tú conmigo No puedo recogerte Tú conmigo Sí Hasta luego Un momentito Vuelvo a casa Antes de navidad Toma Esto ha podido ir así chicos En ocasiones pues nada Es un paso adelante Un paso para atrás Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Aprovecho ahora que estoy Al ladito de casa Porque si lo intento hacer En otro momento No voy a poder Tú para allá Jodido Te vas a mi casa Si lo hago Cuando estoy muy para adelante No voy a poder hacerlo Y luego Vamos a echar todo esto Dentro de la parte esta De los rosa Ahí os va Esto también Y ese flor También lo voy a tirar Ahí dentro Porque como es rosa No va a hacer ningún jaleo No se lo van a comer Y esto Esto Aquí no lo puedo tirar Tengo que tirarlo abajo Esto es un poco engorroso De camino Ya que estamos aquí abajo Voy a ver Qué es lo que tenemos No ¿Dónde vas? Uy se ha metido solo de rebote What the fuck Vale Qué bien Sí quiero ver Qué es lo que puedo hacerme Me falta Neurux Me falta el Blord Miel Por cierto Recordad que encontramos El Slime Miel Podríamos mezclar el miel Con el Roca El miel Si mal no recuerdo Comí algún tipo de fruta No recuerdo qué Pero nos faltaría igualmente La salmuera profunda Depende de los lugares Que vayamos descubriendo Digo muy en serio Vamos a tener que dar muchas vueltas ¿Eh? Blord Boom Aún no lo hemos encontrado Este mineral radiante Aún no lo hemos encontrado Es importante para poder volar Esto hay que encontrarlo Si o si Venga Vámonos Vámonos Por aquí Sí, sí No quiero demorarme mucho más Porque sé que tenemos que dar Muchas, muchísimas vueltas Para intentar crecer Lo más rápido posible Mirad esto Joder Acabo de recogerlo ¿Veis lo que os digo? Esto es inútil Produce demasiado Si ponemos esto Y una más de De esto de aquí De lechuga de agua En lugar de las Bolitas estas La pago fruta Tenemos aquí comida Pero para tirar De loco Esto para vosotros Anda Me voy a mirar Porque hay mucho Plort por aquí Puede que no haya sitio Sí, sí que hay ¿Cómo que no hay? Aquí Y no van a echar más Porque no tienen comedor automático Vámonos Cuando volvamos Tenemos que dedicarnos un rato A los slime Y a los plorts Porque van a estar Hasta arriba Agotados de De todo Y hasta arriba De plorts Vamos al fondo ¿Verdad? Sí Allá al fondo del todo Saltamos todo esto No me interesa No me importa Espero no caerme el vacío Lo sabía Espera, espera Es por aquí No Por aquí abajo Muy bien Para allá Vale Y ahora para acá arriba Me ha caído tu padre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Míralo No tengo gallina Ven aquí ¿Tú? ¿Tú? ¡Yuhu! Y nos ha dado un logro Sí señor Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Quería hacer eso Eh, sigue estando aquí No, no puedo cogerlo Vámonos Vámonos de aquí Ya ha hecho lo que quería Tenía muchas ganas de darle Espera Ahora tenemos que subir Hacia arriba Por aquí Además Ojito Porque ahora son puzles Lo que hay por ahí Por todo el mapa Qué mal No vendrás Mira ha visto un huevo Ha puesto un huevo Y ha salido un pollito Coge una gallina Por si acaso Tú ¿Eres del mismo tipo? No Fuera Pues chicos Salto que te crió Espero que sea el otro mapa Que no sea el mismo del otro día Eh, vale Es perfecto Valle de brasas Aquí vamos a encontrar Los boons Segurísimo Espero no perderme Vale Vamos a ver Qué podemos hacer Por aquí Ok Bajemos de forma correcta Ok Ya va amaneciendo Estos morirán enseguida Hay que identificar Los minerales O lo que sea Por cierto En el otro mapa Encontramos las cosas estas De las abejas Del que sacamos Cera Cera Buzz Cera de abejas La cuestión es que Está buscando minerales Eso es el mineral De ese terreno ¿Vale? Ese es el mineral De ese terreno Luego estuve mirando Y resulta que era eso Estuve buscando Porque digo ¿Cómo es posible que haya encontrado No haya encontrado Ni un solo mineral En esa zona Buscaba minerales Por eso no había visto nada Porque no había minerales Había ese tipo de plantas A ver si aquí encontramos Qué es lo que tenemos que hacer O encontrar Qué tenemos que encontrar por aquí Qué tipo de mineral O qué Lo que sea De momento Todo muy normalito Gatitos y demás Ostras Bye 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 Lo encontré Sí señor Esto es lo que yo quiero Venga aquí anda Sí señor Eh Se me ha caído uno What the fuck Vale Están mirando y digo Se habrá caído por ahí más Hay que encontrar Ostras Qué salto zoográfico Hay que encontrar más ¿Eso qué es? Tiembla todo Uh Uh Modo historia Que nos encontraremos por aquí Necesito más minerales ¿Qué era lo que he visto por aquí? Oh Vale El agüita Hola gatito No, no me taques Estás quieto Mira Uh ¿Algo interesante? La gatina, ¿verdad? Cometela Mira, auto por aquí Uh Eh Nada interesante Quita, quita Ay, está jugando con la fruta Tenemos aquí otro bicho de estos Lo activamos Ala Es un chapuzón ¿Veis que hay Que todos me dicen lo del agua El tema del agua Y ahí tengo abajo Una fuente de agua De esas que podemos nosotros recoger Así que efectivamente Creo que vamos a tener que darles Con un poquito de agua A estos bichos Y ahí está el mapa ¿Puedo alcanzar eso? Sin volar, ¿no? Sin volar me da que no Cago un Jo Vamos a tener que coger Más minerales Es que he visto minerales Ahí arriba Vamos a tener que buscar minerales Para poder Hacernos el jetpack Porque así no se puede ir Vale, coge esto y reviéntalo Uy Lo tengo A los dos Uy, hola Aquí habrá pollitos Que no se ven Se los han comido Puede que sean Ay, por Dios Que salto gráfico Puede que sean los pollitos nuevos O puede que sea otro tipo de pollito O los que ya conocemos No lo sé Salvando alguna diferencia Suelen ser muy coincidentes En los mapas ¿Vale? Aquí tenemos más mineral Mola Perfecto Coño Espérate ¿Qué ha pasado ahí? Ah, ah, ah Uy Espérate, espérate Espérate que lo he visto Quitad de en medio, chicos Que voy Sí, señor Pues puede que con el otro mapa Funcione igual, ¿eh? Ya tenemos este terreno ¡Qué poquita cosa! Vale Al menos podremos seguir el mapa Para volver a casa Que con el otro tuvimos que hacer malabares Esto nos muestra Toda esta zona del mapa Tendremos que encontrarnos Otro por aquí Y otro por aquí De momento Puede que más adelante Uno más por aquí No lo sé Pero también nos muestra Algo por aquí Y ahí solo podemos llegar Con el jetpack Vale Bueno, pues un mapa más Menos mal Menos mal Estoy buscando A ver ¿Esto qué es? Del gato Ay, que me ha dejado caer muy bajo Espera, espera Lo veo Pío Ah, este es para subir aquí Bueno, espérate Quiero subirme allí Un segundito Sí, señor Sí, señor Aunque no sirve de mucho Allí hay un mineral Vale, muy bien No tengo otro chorro por aquí Vamos a ver si con este Podemos utilizarlo What the fuck Ha fallado Un segundito No, no No nos lleva hasta allí Pero en fin Ah, mira Podemos ir por aquí Espera, espera Este es el camino de antes Gracias Pero me hace falta subir un poquito más Vale Puede que haciendo eso A ver Otra vez No Ah Supuse que cogiendo velocidad y altura Podríamos volver a hacerlo un poquito más alto Déjame ver Estoy aquí Voy a ver esta zona de aquí si puedo Para allá Esta es la del inicio, ¿verdad? Sí Ahí está el inicio Concretamente allí No quiere caerme Bueno Mira lo que tengo por aquí Ok 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 Estudiando los mundos que nos están mostrando ¡Ay, Dios mío! Vale, pues tenemos otra zona Ahí tenemos también peligro, ¿eh? Estamos en otra zona muy parecida a la que vimos en el otro mapa Con un montón de materiales nuevos Creo que puedo subir aquí Sí, señor Sí, señor ¡Viva el parkour! Hostias No sé cómo lo he hecho Pero lo hice Luego Para acá ¡Ay, que me mato! Y para acá ¿Y por qué subo aquí? Por si acaso Intento mirar por la ventana, ¿vale? Ah, mira lo que me he encontrado aquí Míralo Qué jodido Bien escondido que estaba, ¿eh? Dame lo que sea, venga ¿Esto qué me dais? Una mejora ¿Eh? Carnada para slime Carnívoro What the fuck Vale Ah, para los cazadores Que no pasa nada Porque ya os comenté Que hemos encontrado un cazador gordo Los cazadores Cuando encontramos la zona donde están Hay que intentar cazarlos Por ejemplo, con la gallina O intentando ver dónde salen Para poder cogerlos Si veis algo que se mueve Y que no se ve a simple vista Pues sabéis que es un cazador La cuestión es que he encontrado Un gordo Un cazador gordo Y a esos cazadores Les dais gallinas Todas las que encontréis Todas las que podáis Por eso estoy criando gallinas No por otra cosa Y cuando tengáis lo suficiente Explota y suelta Un montón de pequeñines A los pequeñines Los cogéis a todos Y con eso tendréis Diez Deberíais tener Diez cazadores chiquitines ¿Vale? No tiene mayor ciencia He mirado por aquí Porque no he mirado Coño, sí he mirado Si vengo de aquí ¿Qué tal? Para este lado Busco minerales Busco cosillas A ver para acá Chulada eso, ¿no? Solo que no puedo volar Así que no puedo cogerlo O sea, no puedo cogerlo Y puedo ir para allá Ni lo voy a intentar Caería al agua directamente Uy Cuidadín, cuidadín Me he pasado una zona Que no conozco Y espero para que pueda subir aquí Sí Joder Viva el parkour Oh, mira lo que hay Me gusta Me gusta Y me lo quedo Que me voy a caer Por aquí no Tengo que bajar Por aquí Vale Para adentro Esto es una peligrosa, ¿eh? Guay Sí, es una peligrosa Pero ahí están Vaya, hombre Vale He podido saltar Hola Ojito, ojito Que se vuelve muy peligrosa Tú, ven aquí Toma Al agua ¿Alguno más? ¿Alguien nos quiere bronca? Sí, ¿no? Ven, hombre Ven Oh Aquí hay otro Ven aquí, hombre Ven, ven No te escapes No me muerdas, jodío Ven aquí Vale Hemos dejado la zona Más o menos limpita Salvando a estos Yupi Por aquí no veo nada Cuidado que estos Pueden hacer daño, ¿eh? Mira Ya tengo Pues este es otro Gallina de mar Este no es el que vimos el último día El que vimos el último día Era blanco Y este no es blanco Vale Deberíamos ir para allá Sí, sí Aquí tenemos fruta Ahí no puedo saltar Yo no lo intentaría, ¿eh? Sobre todo ahora que he cogido un pajarito Que quiero conservar Mira Minerales Todo lo que pueda encontrar Para mí Bienvenido sea Porque me hacen mucha Muchísima falta Vale Chicos, el juego es un lujo En cuanto a escenarios Y decoración Lo digo muy en serio Es una pasada Vale Hemos vuelto a la parte Del puente Eso es Esto lo hicimos ya Sí Pues solo me queda bajar Y ver que es un coño Así que me tiro a lo yolo Ojito, ojito Estoy en zona Tranquilita de momento Aquí no hay nada Que me pueda atacar No mucho Hola, bichitos Hola, ¿cómo estáis? Ahí No empujéis, ¿eh? Mira, por aquí Si tuviésemos para saltar Saltaría Pero no puedo Aún no Chicos, me voy a hacer el jetpack Ya mismo Me hace mucha falta, ¿eh? Uy, hay oleaje No me he fijado Cuidado que me van a hacer aquí Un empujoncito Y ya está Oh, espérate Si estoy buscando cada resquicio Cada recoveco Porque En un momento dado Nos encontramos con sorpresitas ¿Veis? Ya hemos conseguido pasar a este lado Sin tener que pensarlo demasiado Hola, pollito Tú eres normal, ¿verdad? Es un pollito-yito Sí, pollito Vale, puedes dejarlo por ahí A ver, a ver, a ver Vale Pollito-yito Con una gallina me basta y me sobra Aunque sea raro decirlo Uy, son un chapabote Oh, ese agua está chulísima Pero no quiero meterme por si acaso Me basta y me sobra Ah, pues si hay un chapabote por ahí Me basta y me sobra porque Eh... Lo mezclamos con un... Con un pollo Y ya está Ya el pollo ya va a hacer lo que quiera ¿Vale? No sé si tirarme aquí Lo mismo me arrepiento, ¿eh? No quiero intentarlo Aquí seguro que me arrepiento Uy, ¿esto qué es? Qué guay Dos efectos estos A ver, ¿puedo? Mmm A lo mejor desde aquí Chapo Esto lo tengo Quiero coger más No me vendría mal Y no estoy cogiendo nada Diferente Con lo que... Ya me he quedado que he pillado No, aquí lo voy a saltar Mmm A este lado Mira, ya hay minerales A ver cómo salto para allá Lo veo Ay, Dios mío Bueno, no lo he visto Pero muy mal Lo he visto con el culo Ahí Desde aquí no voy a llegar Pero si llego aunque sea este Ahí estamos ¡Ay! ¡Viva el parkour! Mira, otra Pues ahora para adentro Dame una mejora de algo Lo que sea A ver, columnas Más decoración Necesito una mejora Por ejemplo Para el tema del corazón Y que me den más Nivel Ahí tenemos otra bola Que es como las cajitas Del anteno juego ¡Ostras! Me caigo en tu padre Eso que ha sido Fuera ¡Hombre! Pues otra nueva Vale ¡Eh, eh, eh! Para allá ¿Pero qué? Para allá Tú Para allá ¿Qué haces? No Fuera de aquí Vale Estamos en zona peligrosa Y me van a amargar Vámonos aquí Quillo, 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 quillo Me cago en tu padre Suelta la gallina Esta gallina es a Petra Esto no me interesa Pero esta sí Vale ¡Uy! Vale No he dicho nada Creía que era la otra La blanca, ¿eh? Ay, también tienen pollitos De estos así pintados Qué chulos No puedo saltar por aquí ¡Ay, Dios mío! Fuera Tú ven aquí Fuera ¡Hala! La calle aquí armada Pero qué cojones Toma 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 ¿Alguno más? Vale, ya lo voy cogiendo Yo el tuco a esto Cuidado con los agresivos Vámonos de aquí Aquí están los que no son agresivos Aquí no puedo meterme Uy Aquí no hay nada Esto es una aventura ¿Dónde carajo estoy? Aquí no puedo hacer nada ¿Para qué hay para arriba? Eh, cuidadín Que te caes Vale, por aquí Ok Por allá Sube, sube ¿Qué es tu madre? Ah, fallado Hola ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Este no lo conocía yo Tampoco Pues muy bien Colianillado Tenemos otro más Chicos Nos vamos para casa, ¿no? Eh, pero qué A ver ¿Dónde puedo subir? Allí Ostras No me lo esperaba A ver por aquí ¿Qué es lo que hay? Creo que por ahí No puedo subir ¿O qué? Me da a mí que no Voy a intentarlo por aquí No Vale, pues media vuelta Es que no sé si entrar al agua Me cago en tu padre Al final he entrado en el agua Qué chulo esto Qué chulada Ojito porque nos confundimos Y nos matamos Hemos estado aquí Aquí no hay grutas No hay nada que hacer Una piedra Vámonos de aquí Si sé cómo salir Aquí No Aquí tampoco What the fuck Eh, quiero irme de aquí ¿Cómo me escapo? Por aquí Pues si vengo de aquí Ay por Dios Lo veo Ala Para no hacer parkour Tú Vámonos Bueno Déjame ver el mapa Es para acá Vale O sea, tengo que ir por aquí Como de lugar Cruzando la parte peligrosa No tan peligrosa Mira Oh Qué divertido Vamos para acá Y ya estamos en la parte inicial Solo tengo que subir Para poder irme Por aquí Sí Lo veo arriba Muy bien Uf Bueno pues nos vamos a casa Con un montón de cositas nuevas Un nuevo slime Aunque ya tengo por ahí Algunos echados del ojo Ya sabéis que tenemos La miel y tal Y tenemos Por fin tenemos mineral De los cubitos esos Tenemos también la gallina nueva Que vimos el último día Aunque la que vimos era blanca Y esta no lo es Ojito con eso Déjame ver lo que es Esta es gallina de mar Y creo que la otra no era lo mismo Y hemos encontrado La gallina escarabujo Escaramujo Y la gallina escarabujo Era el plato favorito De no me acuerdo Qué slime Creo Que de la tigrado Creo Ahora Dios Pues nada De camino para casita Muy bien Buena batida Además hemos conseguido mineral Que nos hace falta Para poder continuar mejorando Y lo voy a meter aquí Listo Pa' casa Tenemos que construirnos El jetpack Ya Además tenemos que hacer dinero Porque con lo que teníamos No es suficiente Hemos conseguido un montón de dinero Con el tema del gato Y con no sé qué más Espera Vamos a ir a donde estoy ya Vale Por aquí Para arriba Por aquí Para acá Aquí está el gordo Que reventamos Muy bien Por aquí Y derecho para casita Hola No os habéis colado En mi ausencia ¿Verdad? Bueno Además tenemos que hacer negocios Sí o sí Porque ¿Qué tengo aquí? Que me dice que tengo Esto lo he soltado ¿Qué tiene aquí? Ah lo he soltado Son los cristales Hostia Qué susto me he dado Pero qué susto que me he dado Tenemos que soltar esto En algún sitio Y no tengo lugar Eh Pero qué cojones ¿Esa cómo se ha escapado? Oye A ver qué hacemos ¿Eh? Toma Vale Pues a ver cómo hacemos ahora Chicos Porque tengo todo lleno Y no tengo espacio Para poder hacer nada Ni siquiera negocios Tendremos que vender Plorts No tenemos otra opción Creo que voy a guardar Si puedo Voy a guardar gallinas En el silo ¿Se podrán? No lo sé No tengo ni idea Aquí A ver Ah pues sí Pues ala Una aquí La otra aquí Este seguramente No me dejará Claro De hecho no Porque no Porque está esto aquí Tan Ay Dios Espera que los he mezclado He puesto dos De atigrado Ahí, ahí, ahí Dale What the fuck Ahora Ahora Decía que el slime Seguramente no me dejará guardarlo Obviamente no ¿Verdad? Oye ¿Por qué no? Ahora No Ven aquí No te escapes Que no te reconozco Es una ardillita ¿Verdad? Luego esto va para acá Ojito Tenemos que atender a los slimes Porque los hemos desatendido Un buen rato Listo Luego hay que ver los negocios A ver cómo está la cosa Han pasado al menos un par de días Veamos Mirad El plor de la lucecita Este de aquí Ya está en 28 Y subiendo Bien Si nos evitamos vender el resto Oh, este está a 45 Si evitamos vender el resto Perfecto El de 45 hay que venderlo ya Si o si Porque tiene un precio maravilloso Y está en bajada Así que tenemos que vender estos dos El resto que sigan subiendo Mira, hasta el rosa está subiendo Chapo Estos dos se han estancado Con lo que ahora van a empezar a subir Y este que estaba bajando Supongo que se estancará primero Y luego empezará a subir Así que vamos a por los ¿Cómo se llaman estos bichos? No me acuerdo Slimepedia Ilústrame Aquí Pa, 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 pa Este de aquí Pescador El pescador Y este que es el nuevo Dieta Favorito A ver, la dieta que es Gallinas y fruta No tiene nada favorito En serio Pues creo que voy a enlazar a este Con el roca Porque ya tenemos la dieta del roca Este Aquí lo veis Favorito Mientras que este No tiene nada favorito Es casi como el slime No casi no Igual que el slime rosa Pues lo voy a fusionar con el roca Ya tengo aquí justificado El uso de este slime Ven aquí Y como se lo come todo No le voy a dar esto Lo voy a recoger Que lo tengo aquí en medio Como se lo come todo Ya sé que podemos hacerle Ahí entrega de cualquier producto Pero obviamente le daré El del roca Que es el favorito Ostras No tengo para recoger WTF Espérate Que no tengo espacio Claro Pues que iba a tenerlo Pues un segundito Que alimentamos a estos bichos Mira esto Lo que voy a armar aquí ahora Cuando pasamos mucho tiempo Fuera de casa Esto suele ocurrir ¿Vale? Se nos amontó en el trabajo Tengo todo en mi cabeza No se me va a olvidar Aquí Y se fue Vale Come, come Se me ha quedado algún otro ¿Verdad? No Puede que al final Acabe metiendo más rosas Para estos momentos Come Me faltan zanahorias Me sobra Mejor dicho Ok Absolvemos un poquito Más de esto Tenemos que visitar Esa isla Más veces Porque hemos conseguido Minerales Y me interesaría Conseguir muchos más Y por cierto Ya que estamos aquí No, si no tengo el dinero Tenemos que vender antes Vaya hombre Casualidad Pues primero la venta Aquí Dijimos que eran los roca Y los de Están abajo Vale, perfecto Pues vamos para allá Dejamos por un segundo esto Sí, sí Que tenemos que hacer negocios Son los más caros El del roca y el otro Así que vamos a aprovecharnos De la circunstancia Hola, mirad esto Bien, bien Eh, eh Ya he llegado al máximo Ok Ahí lo tenéis Venga A comer Y el resto Lo meto por aquí Un poquitín más Por favor Es el sonido Que se escucha de fondo Hace Ro, ro, ro No sé si lo has escuchado Se escucha muy de vez en cuando A ver Ro, ro, ro Es porque tenemos una maquinita Justo arriba en mi cabeza A ver si lo puedo ver ahora Justo allí Ahí lo veis Que aún no hemos activado Y me está llamando todo el tiempo Vale No, el 2 Pon, 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 pon Y el resto aquí Ahora recogemos No os preocupéis Luego por aquí Tenemos que recoger todo esto Vale Y echamos aquí Pero antes quiero Sacar a uno Eso es Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y este 10 Ese se lo come todo Así que en cuanto empiece a comer Tú, toma Ahí suelta uno Se lo comerá uno de estos Cometelo 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 Ahí está Y ya tenemos a un mapache azul Comete esto Que es tu comida favorita Y hace 2 flores de cada Ahí está Con lo que los demás Se van a convertir fácil y rápidamente Tal cual Muy bien Vamos a echar comida Que no tienen nada Y ahora se van a ir transformando Poco a poco Con lo que yo ya Los dejo en paz Comiendo Aquí tenemos otra entrega De al menos 30 No tanto Puede que de 20 y algo 20, 22 Muy bien Ok Aquí Vamos a pegar más Tú, para ti Tú, para ti Otro por el que tenga hambre Que no sean de los pequeñazgos Tú Ahí te va Muy bien Señor Y el ploro A ver si lo veo Y digo cuál es Tú, come Chapo El resto aquí Listo Voy a encontrar un hueco Para salir por aquí Que esto que yo sepa No iba a ningún sitio, ¿no? ¿Y no sirve para nada? Qué raro Puede que esto se iba para algo Y no lo sé todavía, ¿eh? A lo mejor hay un salto De aquí hacia allá atrás Y hay algo especial escondido No lo sé No tengo ni idea O aquella roca de enfrente Lo que sí sé Es que este se va afuera Ya tengo 10 de cada No quiero meter más Porque aunque pueda hacerlo En un momento dado La red puede fallar Porque son demasiados Pegando botes, ¿vale? Bueno, pues empezamos A recoger los plorts Vamos al lío Tú, recóge Estos son los nuevos Hay que ver el precio que tienen De momento Estos que están muy, muy bien De precio Y no quiero que se me vaya el día 30, pues bien 30 por aquí ¿El otro era el fósforo? No, era este Ahí está Muy bien Buena remesa Ok Listo 30 Ya tenemos aquí Pues puede que lleguemos A los 2000 No estoy muy seguro Sí, yo creo que sí A ver, a ver Y sin más Lo entregamos Claro Ya ha bajado a 37 Este que estoy vendiendo Ahora mismo En cambio Otro estaba ya en 29 Bien, bien Ahora 2700 Mira, no está mal A recoger otra vez Sé que esto es muy pesado Chicos Pero el juego va de esto Básicamente Así que si no lo hacemos No tiene ningún sentido el juego Es puro farmeo Todo el tiempo Solo que un farmeo Más simple No es como el de Slime Rancher Perdón, Slime Rancher es esto Como el de Farming Simulator Que es bastante tedioso Estos van directamente A los conejos Conejo gato Olvidaos de que me sepan Los nombres, ¿vale? Estos se supone que son Ahí lo tenéis El atigrado algodón Y las zanahorias para allá Junto con estos Que me he dejado antes Pues ala Para adentro Listo Y vamos a guardar Que aquí tenemos demasiado ¿Habrá algún tipo de robotito Que nos ayude a guardar Todo esto Y no tener que depender De estar todo el tiempo Dando vueltas y vueltas Como un idiota? Sería ideal, ¿eh? Porque de esa forma Nos evitamos Tener que estar aquí Todo el tiempo Todo el tiempo Dando vueltas Atigrado A ver, que si en un momento Lo veo demasiado Cojo y lo vendo, ¿eh? Pero Lo suyo es guardarlo Hasta que tengamos Un precio Guapo Ahí te va Ojito que llevamos A 90 aquí Y esto tiene Un máximo de 100 Aquí llegamos A 90 también Y aquí llegamos A 76 Nada De momento Hay que vaciar esto Un poquito más Porque está demasiado lleno Funciona todo De lujo, chicos Muy bien Me sorprende Cuidadín Ay, por Dios Dame este Para adentro No Ay, por Dios Toma Vale Algodoncito Aquí te va Listo Por aquí Un espacio más No, aquí Aquí Y otro por aquí Aquí sí que estamos jodidos Así que es el momento De comprarnos otro Pues sí Otro más Este cuesta 500 Ok Con lo que tenemos que hacer Más negocio Vale Este se ha abierto Por el otro lado Por aquí No os preocupéis Que esto está amortizado Como estamos ahorrando Un montón Luego de golpe Por razón Empezamos a vender A lo mejor Tres tipos de plort De una sentada Y nos hacemos aquí De oro 30 Aquí tenemos 22 más Vamos a ver Aquí 20 Y este ya está lleno Así que lo tenemos que poner Aquí No, no ¿Dónde vas? Aquí Muy bien Arreando que no arranco nunca Espérate Tenemos que Tenemos ahí dinero ya Así que vamos a dejar Hacer negocio un momentito Vamos a ver Que podemos comprar El jetpack seguro Segurísimo que podemos comprarlo ya No recuerdo cuánto nos pedía Pero sí Ya podemos hacerlo Estoy contento Sí Muy bien Cogimos 14 Y nos piden 10 Son caros Y ya tenemos de esto Así que Sí, por favor Ponme el jetpack Muy bien Ya no podemos mejorarlo Hasta que encontremos La mejora que tiene que estar Por ahí en algún sitio En el mapa Así que ya lo veremos En cuanto al resto Plort No lo hemos encontrado Ya lo encontraremos De aquí nada De aquí Bueno, nos había falta El miel Que ya lo hemos localizado Y el salmuera profunda Que no lo he encontrado Esto no me hace falta Lo tenemos De esto no tengo más Aquí nos haría falta El plort roca Lo tengo Y arena sedosas Que aún no hemos encontrado Deberíamos hacer una remesa De plort De todo lo que tenemos actualmente Para meterlo dentro Para tener ahí Con qué gastar ¿Vale? Esto es un tanque adicional Chicos Y luego tenemos aquí El tanque de agua Que me vendría muy Pero que muy bien Me falta plort Del pescador Y plort de salmuera profunda Mierda Y el plort charco Que aún no lo hemos encontrado De aquí Jalea Petra Tenemos Miel ¿Puedo encontrarla? Ah no, espérate No Lo que encontramos Fue el acerabuz Esto no sé dónde encontrarlo Y plort ¿Aleteo? Este es uno que no conozco Y luego de aquí Es bastante caro Por cierto Tenemos aquí El plort del cazador Bien Polvo de lava Vaya por Dios Ya tenemos un tanque de estos Protector de tanque Esto tampoco es muy necesario Ahí está el plort Por cierto El plort cristal Y la cera zumbido Cera de abeja Esto lo que hace Es que nos rescata Un 20% del contenido Del tanque Si Sufrimos accidente Por la general Recordad que si nos caemos Al mar o algo Sufrimos un accidente Simple y llanamente Lo perdemos todo Pero esto nos va a permitir Quedarnos con un 20% De lo que tengamos En la mochila No está mal Seguramente La segunda mejora Nos lo llevará A lo mejor al 40% Y la tercera al 60% Siempre nos dejará Un poquillo de chance Para que bueno En un momento dado Si pierdas algo Chicos Ya podemos volar Lo que pasa es que no tengo energía Vaya por Dios Se ha gastado muy rápido ¿Qué? Ahora Recordad que lo del vuelo Va con eso Va con la energía Con lo que Tenemos que encontrar La forma de elevar esto La única forma Es encontrar las mejoras Con lo que tenemos que dar Mil vueltas más Muy bien Sí, sí Hagamos una cosilla Coño Que me he equivocado No es aquí Espérate Uy, pues casi me tiro Tampoco es para aquí Teo, para arriba Vamos a hacer negocio Con lo que tengamos Por ahí Los dos Que estamos vendiendo Más concretamente Y después Vamos a meter Lo que nos sobre En el silo No, en el silo Vamos a ¿Qué hacemos con ello? Lo metemos aquí Para poder hacer Alguna pieza más Que nos falte Porque nos están empezando A pedir cosas Que yo no he guardado Si quiera Así que tenemos que darle caña Y ahora recordad Que tenemos un plort Nuevo Esto se ha vuelto a llenar Pues nada A atender a los bichejos Ahora que tenemos Algo de dinero 1600 No es mucho Tenemos que empezar A expandirnos Tenemos que crecer Mucho más Fuera Para adentro A ver Eso ahí Me llevo esto Este concretamente De hecho Me lo llevo todo ya Para adentro Este está casi al máximo No se ve el número Le han puesto ese color violeta No se ve casi nada Oye, de verdad No hay una linterna O algo para poder ver ¿Qué haces? Porque Vale Un momento Antes con la L Si mal no recuerdo Se le ponía linterna Qué raro que no haya linterna Tío Es muy raro Es muy raro Vamos a volver a alimentar Roca Con su comida favorita A ver cómo se llaman Los rocas ahora Espérate Ahora se llaman Roca Colianillado Un roca colianillado Molan, eh Son muy chulos Aunque la cola Abulta un huevo Toma Que te voy a comer la cara Y tú Toma Ahora Ya estás contento Tú come Tú come más Tú come más Y el resto Pues aquí Os quito que podemos Meter aquí un plur Y no me interesa Aún no hemos visto El colianillado Qué precio tiene Lo mismo me interesaría Venderlo Ahora para empezar Vaya Bueno De momento guardamos Hay que comprar Más espacio Sí Sí, sí Ah, porque tengo 100 Vale, vale, vale No lo veía Porque tengo dos Del mismo tipo Tengo 24 más arriba Ok Compremos otro Sí 500 más Ok Y este me ha salido Para este lado Y aquí vamos a guardar De momento Este El roca No tengo ningún roca Tengo de este Y tengo del Que está arriba Vale, perfecto Pues todo me lo tengo que llevar Para la venta A ver si me fijo En el colianillado A ver cuánto nos vale Lo mismo merece la pena Por arriba Por arriba Por abajo Qué viejuna Se me ha quedado La colianillada ¿Ese era este? Porque ese es el Cazador 34, chicos 34 Vale, no está mal Vendamos que los precios bajan Mira, este está en 29 Y subiendo Mola un montón Al lío Ala Que me sobra Lo tiro Por todas partes Luego volvamos aquí A los Pequeñajos Aquí no han salido Nada nuevo Vamos a coger Lo que tenemos por aquí Sí, hay que tenerlos todos Durante un ratito Vale Vale Creo A ver, déjame ver el precio Ya se ha estancado Vale, se ha estancado en 7 Recordad que estaba subiendo Bueno, pues se estancó Vamos a venderlo El flor rosa lo exporto Ahí te va Tenemos un montón guardado además De momento voy a venderlo Para poder sacar algo de dinerillo Eso se ha quedado fuera No me gusta Fuera Aquí Pero el resto que tengo por ahí guardado Voy a meterlo directamente abajo En el laboratorio ¿Vale? Ya hemos llegado a 3.000 Voy a intentar vender más Hasta llegar a 4.000 Me interesa que vamos a hacer Grandes cambios Ahora de aquí Al rosa Listo Y para adentro No es gran cosa Pero al menos nos da dinero Chicos Vale Pues ya está hecho Luego vamos a coger un poquito De cada uno Sería Estos 20 Un poquito Bastante Depósito completo Vamos a por este también Tenemos por aquí otro ¿No? Sí Pues este que tiene 28 Y después Dos de aquí El rosa Ya lo tengo Me faltaría Me hago body loss Con algo Vaya por Dios El atigrado Pues muy bien Atigrado ¿Ya? Vale De momento Estos tres Esto es un engorro Tienes que venir para acá Para adentro Y ahora Subo para arriba Y me voy Y subo para arriba Ni modo que para abajo Y ahora voy a irme Para la parte En la que tenemos A los otros slimes Para sacarle algo de producto Lo que quede Y vamos a intentar Meterlo también Para poder tener Nuestra pequeñísima Remesa de esos flores De todo La pared que me la como Aquí Serían por un lado Estos Tengo de sobra Eso es Listo por aquí Y listo por aquí De momento voy a guardar Porque tengo un exceso Este de aquí No quiero confundirlos Se parecen bastante Vale Y este de aquí Vale Otra vueltecita Nos quedan 22 Muy bien Lo vaciamos Y de aquí Pues no lo vacío Pero al menos Lo acerco Eh Dame otro Ahí está Venimos para acá Que esta gente Han estado comiendo ¿Verdad? Un poquillo Y le saco Un poquito de acá Y un poquito de acá Y ya está Esto directamente Para arriba Oh Ya me cansé Oh Espérate Que ahora sí que puedo A ver A ver A ver Porque esto va a ser Un poco complicado Uh Sí que es complicado Sí No se maneja bien Vale Tengo que subir Hasta arriba Bien Bien Listo No Ostras Madre mía ¿Qué dices? Y encima me bugueo No te puedo creer Vale Ojito No es tan fácil Como parece chicos Resbalada De hecho sigue volando Tengo que intentar guiarlo Para que no siga Vale Tú quieres estar allá arriba Llénate Ay 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 Vale Ahora sí Uh Vale Ahí lo tenéis Para poder leerlo Cuando se enteró Mamá Estaba muy molesta ¿Qué? Por la maneta De la abuela Que por cualquier otra cosa Ni idea Pero ya lo he activado Y cuando tenga lo del agua Chorreón que le voy a meter Para ver qué es lo que ocurre Ups Qué alto que estoy Vale El motivo de no haber saltado Ahí abajo Es que eso Creo que yo me hundo ¿Veis? Sí, sí Me hundo Me hundo Coño que sí me hundo Hay que darle a esto Y hay que volver a vaciar Madre mía Bueno Me voy Me voy Ya hemos hecho ese robotito de arriba Perfecto No hay más ¿Verdad? Vámonos Uf Pues otra cosa que me quito de en medio Hoy estamos quitando un montón de cositas de en medio Esto lo voy a meter directamente aquí Para tener cosillas que podamos utilizar cuando nos lo pidan Porque ya he visto por ahí que me pedían el de roca Me pedían el de no sé qué Me pedían también el de fósforo Con lo que sí ya lo tengo aquí metido Y me hace falta pues lo usamos Eso es Y listo Voy a mirar por si acaso a ver qué puedo hacer Que no me fío Este no Me faltaría el plor miel Que ya lo tengo localizado El que lo produce Y la salmuera profunda Que aún no la he encontrado Tranquilos que lo encontraremos De aquí nada El plor boom No aún no lo he encontrado Nada Nada Este me falta la arena sedosa ¿Veis? Ya tengo aquí el plor roca Que aún no lo hemos encontrado Y el plor charco Aún no hemos encontrado a ningún charco Por cierto Y la salmuera profunda Tampoco lo he encontrado De aquí tampoco hemos encontrado Ni la miel Ni el plor Aleteo Y de aquí Me faltan unas cuantas cosillas Aunque algunas ya las tengo localizadas Como por ejemplo La cera buzz La cera de zumbido Por lo demás El plor cristal El plor cazador Tranquilo que ya caerá Y el de la lava Muy bien Bueno pues ya está Ya tenemos lo que nos hace falta Por fin podemos volar Por fin podemos volar Y eso quiere decir Que ya incluso podemos intentar hacer esto ¿Qué? ¿Lo intentamos? Estoy vacío Venga Toma ya Sí señor Eso significa chicos Que ya tenemos cancha Para poder saltar A zonas que no Conozcamos Por ejemplo Recordad que desde este punto Donde estoy yo Aquí Había aquí una islita No pero eso no me interesa ¿O qué? Sí desde aquí por ejemplo No aquí no Joder Había por ahí una islita Desde un no sé qué punto No lo veo ahora Aquí hay una islita Que no hemos pisado Y había más cosas por ahí Esa solamente Vale Recuerdo que fuimos por allá Unas cuantas veces Que me quedé con eso de saltar Que os lo dije Digo Es que quiero saltar Pero no me fío Y si me caigo para abajo Ahora ya tengo más confianza Porque puedo volar En un momento dado Pues ya está De todas formas Chicas chicos Con esta maravillosa imagen Como siempre Este pedazo de árbol Vamos a ir dejando Este vídeo justo por aquí Espero que os guste Como me gusta A mí ya sabéis Que me encanta Y espero volver a veros En el próximo capítulo Ah por cierto Que no se me olvide Recordad que hago directos En Twitch y The Life Y Trabajo todos los días Además si os gusta Lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle al like Compartid Y toda esta cosilla Para que cada día funcione Chao Listen to me Listen to me Gracias.